Inmigrantes venezolanos tendrán hasta el 2023 para inscribirse al Estatuto Temporal de Protección que les permita acceder a la educación, al empleo y a la salud en Colombia. El Gobierno Nacional y Save the Children esperan regularizar a más de 1.700 migrantes que se encuentran en Colombia. Una habitación donde estaba muy sucio. Donde saqué como seis ratas y yo decía, oye, y me pagaron 15.000 pesos. Inolvidables y desagradables experiencias como esta que vivió esta migrante venezolana son a las que miles de personas se exponen con su llegada irregular a Colombia. Aquí es difícil, de pronto, el no tener papeles, la irregularidad que tenemos aquí en Colombia nos corta, nos bloquea un poco. No, él es el dueño de la casa. Una difícil situación que el Estatuto Temporal de Protección del Gobierno Nacional intenta disminuir, ofreciendo inscripción hasta mayo de 2022 a venezolanos que hayan ingresado a Colombia antes del 31 de enero de 2021. Por el progreso, por la... Para mí es gratificante. Yo pienso que estamos como en una cúspide, que voy a poder conseguir un empleo. Una satisfacción que intentan replicar personas como esta colombiana retornada, que emigró de niña a Venezuela, que volvió a Colombia y con acciones humanitarias, quiere devolver la amabilidad que una vez recibió. Hago una labor desde hace cuatro años orientadora, informativa, para evitar que ellos caigan en redes de tráfico que trata de personas. Pues, Vanesita, aquí tiene que ir y que hay café. Hoy, para esta migrante, su amarga experiencia al llegar a Colombia simplemente ha servido para armarse de valor y continuar. Hemos sido guerreros todos, pues, estar aquí no es fácil, pero tampoco es imposible. El pasado primero de septiembre empezó el registro biométrico para migrantes que ya realizaron su registro inicial. Aquellos que ingresaron después del 31 de enero sellando su pasaporte también tendrán posibilidad de inscripción hasta noviembre de 2023.